Bien, estamos teniendo algún inconveniente. Ayer hemos planteado el tema de la sin receta, porque la sin receta es para los crónicos, para aquellos que están tomando una medicación, por ejemplo, un hipertenso, que ya la venía comprando, que ya tiene un tratamiento. Entonces ellos están cargados en el sistema, entonces de esta manera la obra social les da un código a la farmacia, con lo cual pueden comprar sin receta para esas personas. Lo cual, lo que no entraría, que también se ha planteado en estos días, los psicotrópicos, esos no, no porque llevan doble receta y hay una resolución especial, y sí o sí tienen que ir o por la obra social o la hacemos virtual a la receta con esos médicos. Después, por ejemplo, también estamos aplicando, en casos de que no se esté dando un tema a la receta, el tema de la virtual, vos nos mandas, la estamos haciendo ahora, vos nos mandas el pedido a la receta anterior, o la prescripción del médico, nosotros te hacemos la receta, o el troquiel de lo que estás comprando. ¿Y eso cómo se lo envían a WhatsApp? Tienen que llamar por WhatsApp. ¿Cómo le envían a...? Están comunicando, ¿cómo? Sí, ¿cómo le envía el afiliado a Apos para que le manden la receta virtual? Mira, el afiliado siempre tiene contacto con nosotros. Nos manda, de hecho a mí me están mandando siempre, me están mandando los remes que consumen mensualmente, se lo paso a la doctora, la doctora le hace la receta, y se lo volvemos a pasar al afiliado cuando tiene problemas con la farmacia. Y de hecho lo que estuvimos haciendo toda la semana, y lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, para todos esos oyentes que nos llaman... Nosotros van por la obra social, como estamos atendiendo de 9 a 12, y le hacemos la receta. Apos se está atendiendo de 9 a 12. Sí, nos estamos atendiendo de 9 a 12. Bueno, nos quedamos hasta las 3, 4 de la tarde, pero bueno, para el público que siempre se atendió hasta las 12, nosotros seguimos atendiendo de 9 a 12, para el público, excepto por ahí la farmacia, la farmacia se estuvo atendiendo de 8 a 2 de la tarde, nosotros 9 a 12, y ahí estamos resolviendo muchos problemas que la afiliado está yendo y está consultando.